Puedo vivir sin creer en Dios Sin alguien superior que me sugiera cosas desde un televisor Puedo vivir sin fachas, sin skins Sin toda aquella gente que afila ya los dientes ante el porvenir Pero no puedo vivir sin memoria, sin memoria Puedo vivir sin más bandera Que dos tibias mundas, una calavera y los ojos de ella Puedo vivir sin Álvarez ni cascos, sin un montón de vascos Sin poli, sin gobierno, sin jueces, sin tabaco Pero no puedo vivir sin memoria, sin memoria De cada paso que anduvimos Sin memoria, sin memoria, sin memoria De tantas cosas que he vivido Puedo vivir sin ti Pero no quiero, porque iba a acostumbrarme Después de tanto tiempo a que nadie me regañe Puedo vivir sin héroes que me salven Puedo vivir sin héroes que me salven Sin perros que me ladren Con poco más que nada que algunos litros de aire Pero no puedo vivir sin héroes que me salven Pero no puedo vivir sin memoria, sin memoria De cada paso que anduvimos Sin memoria, sin memoria, sin memoria De tantas cosas que he vivido Sin memoria, sin memoria, sin memoria De cada paso que anduvimos Sin memoria, sin memoria, sin memoria De tantas cosas que he vivido Puedo vivir sin héroes que me salven Sin perros que me ladren Con poco más que nada que algunos litros de aire Sin memoria, sin memoria